En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Santa Eucaristía. Nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tu providencia nunca se equivoca en sus designios. Te suplicamos con insistencia, que apartes de nosotros todo mal, y nos concedas todo lo que nos sea conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobit Yo, Tobit, la noche de Pentecostés, cuando hubo enterrado el cadáver, después del baño fui al patio y me tumbé junto a la tapia, con la cara destapada porque hacía calor. Yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuantos más ungüentos me daban, más vista perdía, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve sin vista cuatro años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia y Agicar me cuidó dos años, hasta que marchó a Limaída. En aquella situación, mi mujer Ana se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a avalar. Yo llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde viene ese cabrito? ¿No será robado? Me dijo, devuélveselo al dueño que no podemos comer nada robado. Ana me respondió, me lo han dado de propina, además de la paga. Pero yo no le creía y, abochornado por su acción, insistí en que se lo devolviera al dueño. Entonces me replicó, ¿y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? Ya ves lo que te pasa. Palabra de Dios. Y alabamos al Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosnas a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor. El corazón del justo está firme en el Señor. En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, Lo que es del César, pagadselo al César, y lo que es de Dios, adiós. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Lo primero que deberíamos aprender escuchando este fragmento del Evangelio de San Marcos es que Dios ve el fondo del corazón. Es el Todopoderoso y no podemos engañarle. ¿Cuántas veces venimos con excusas, con justificaciones? No intentes engañar a Dios. Él ve el fondo de tu corazón. Quizás a los demás puedas engañar. Ellos no ven más que lo de fuera, la epidermis. Y quizás a ti te puedes engañar, haciendo mentiras una y otra a ti mismo. Logras creerte tus propias mentiras. Pero a Dios no le puedes engañar. No vas a poder engañar al Todopoderoso. No intentes engañar a Dios. Sé honesto. Sé sincero. Reconoce tus miserias, tus caídas, tus tropiezos, y pídele al Señor perdón si te has equivocado. El Señor sabe tus intenciones. Él ve el fondo de tu corazón. ¿Te has equivocado? Sé humilde. Reconoce tus errores. Pídele al Señor perdón. Y con su misericordia, vuelve a empezar. Levántate nuevamente. La segunda enseñanza de este Evangelio viene a tratar del tema de la relación entre las cosas religiosas y las cosas profanas. ¿Qué es lo que dice la Iglesia? ¿Qué es lo que ha enseñado el Magisterio desde Cristo hasta nuestros días? Basándonos en este Evangelio y otros similares, dada al César, lo que es de César y a Dios, lo que es de Dios, la Iglesia siempre ha interpretado este Evangelio en el sentido de que la realidad y las realidades profanas y las realidades profanas y religiosas no son independientes, pero sí son autónomas. Hay una justa autonomía entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. De manera que la Iglesia no puede pretender legislar en lo profano. Y los obispos, el Papa, no pueden pretender legislar en los parlamentos. Y así también, lo profano, la Iglesia no puede permitir que lo profano legisle sobre el religioso. Hay una justa autonomía entre las realidades religiosas y las realidades profanas. Una justa autonomía significa que lo profano tiene que estar iluminado por dos realidades. Por una parte, por la moral natural, que es común a todos los hombres. Tengan fe o no, la moral natural que tenemos inscrita en nuestros corazones. Por ejemplo, toda persona sabe que tiene que respetar a sus padres. Es de sentido común, eso es moral natural. Toda persona, esté donde esté, sabe que una cosa que no es suya es de otro. Y por lo tanto, no debe cogerla. Por una parte, la moral natural que tiene que iluminar a la sociedad. Por otra parte, la moral revelada, aquello que Dios nos ha transmitido por medio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando Jesús se enfrenta a una sociedad divorcista como era la suya, Él está indicando, cuando dice que no tiene que dar el acto de repudio a la mujer, está indicando que Dios no quiere que se apruebe el aborto. El Señor viene a iluminar esta sociedad divorcista. Lo que nos transmite la Escritura, viene a iluminar y tiene que iluminar las legislaciones de los Estados. Por lo tanto, por una parte, la moral natural y por otra parte, la moral revelada que Dios transmite por medio de las Escrituras. Estas dos realidades tienen que iluminar las legislaciones. Lo profano y lo religioso no son independientes, pero sí hay una justa autonomía entre esas dos realidades. Hay esta justa autonomía. Ni el Papa ni los obispos pueden decidir sobre, por ejemplo, la seguridad social de los Estados. Ni el poder civil puede decidir sobre cómo nosotros los sacerdotes tenemos que celebrar. Hay una justa autonomía, pero esta autonomía queda iluminada por lo que es la moral natural y la moral revelada. Pidamos al Señor, por lo tanto, de darnos la fuerza para poder dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dar al César, es decir, cumplir como ciudadanos con aquellas leyes moralmente legítimas. No digo leyes aprobadas en el Parlamento, porque en el Parlamento se aprueba el aborto, se aprueba el llamado matrimonio homosexual. No digo leyes, no digo leyes aprobadas en el Parlamento, pero sí leyes morales. Leyes que no solamente la moral natural, pero también la moral revelada nos indican. Las leyes, esas que he enumerado, el aborto, el matrimonio homosexual, son leyes inmorales. Y nosotros como cristianos no tenemos que cumplir con unas leyes que son inmorales. Y pidamos la fuerza a Dios para que podamos defender sus derechos, defender los derechos de Dios, dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Que así sea. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es la roca de nuestro refugio. Para que la iglesia se edifique sobre la roca, que es la palabra de Cristo, roguemos al Señor. Para que la paz y la prosperidad de las naciones se fundamenten sobre la base de la justicia y la libertad, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las vocaciones en la vida sacerdotal y en la vida religiosa, roguemos al Señor. Por los que sufren, por los enfermos, por los que viven solos, roguemos al Señor. Para que los hombres de todas las religiones se esfuerzan por agradar a Dios con sus buenas obras, roguemos al Señor. Para que nosotros sepamos escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica, roguemos al Señor. Inclina, Señor, tu oído a nuestras súplicas. A ti nos acogemos, que no quedemos defraudados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor confiando en tu bondad nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar para que purificados por tu gracia quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias Para que nos sirva de salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso, unidos a los coros angélicos Te alabamos Proclamando llenos de alegría Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros De al mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, anunciamos tu muerte Anunciamos tu resurrección Participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor Acuérdate Señor de tu iglesia extendida Luis Y de los difuntos de la familia Errán y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro En misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fiel es a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ven piedad a nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ven piedad a nosotros Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ven a nosotros Gracias. Gracias. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Gracias. 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 Gracias.